Un estudio gubernamental sobre el comportamiento sexual de los norteamericanos confirma lo que se ha sospechado por largo tiempo, que muchos adolescentes tienen relaciones sexuales. El Centro Nacional de Estadísticas de Salud reporta que el 49% de los muchachos y el 53% de las muchachas entre los 15 y 19 años de edad ya ha tenido sexo, mientras que el 55% de los muchachos y el 54% de las muchachas ha dado o ha recibido sexo oral. A consecuencia de esta actividad sexual, en los Estados Unidos cada año se reportan 820.000 embarazos y uno de cada cuatro adolescentes contrae una enfermedad venérea. Sin embargo, los estudios también demuestran que la calidad de la relación entre padres e hijos tiene un papel muy importante en las decisiones que toman los adolescentes sobre el sexo. Pero a menudo no saben qué decir, cómo decirlo o cuándo empezar. Fue un poco difícil darle la información. La información se la di cuando tenía 9 años y ahora que tiene 11. La razón que se la di a una edad muy temprana es porque yo fui mamá con ella a los 15 años. Para ayudar a los padres a conversar con sus hijos sobre el tema del sexo, el Concilio de Salud Familiar de California está lanzando una nueva campaña titulada Hable con sus hijos. Fight Seagull destaca que el proyecto mantendrá a sus hijos sanos y salvos al alentar a los padres a hablarles sobre el sexo. El Concilio de Salud Familiar de California está entrenando a profesionales de la salud para ayudar a los padres de familia. También está ofreciendo paquetes informativos en inglés y en español. Además, el sitio del internet de Hable con sus hijos proporciona información y recursos para motivar a los padres a hablar con sus hijos sobre el sexo.